Continuamos y ya entramos en la recta final del Tour de Francia y el costarricense André Amador asegura que quiere terminar la competencia de la mejor manera. Este viernes se disputó la décima novena etapa del Tour de Francia con un recorrido de 204 kilómetros, donde el portugués de Movistar Team Rui Costa salió victorioso por segunda vez en esta Grand Boucle. Por su lado André Amador ingresó en el puesto 55 y curiosamente también tiene la misma posición en la clasificación general. El costarricense ha tenido una motivación extra en estos días, ya que sus padres han estado acompañándolo en la última semana de competencia. Sí, aquí la verdad que contento que ya estén mis papás aquí en Europa y que puedan disfrutar del Tour de Francia. Yo creo que eso va a ser de, como se dice, una fuerza más, un apoyo para tener a la familia aquí cerca. La verdad que yo creo que no tiene precio y la verdad que muy contento. La general se mantiene liderada por Christopher Froome, seguido de cerca por Alberto Contador y Nairo Quintana. Este sábado será la penúltima etapa con un trayecto de 125 kilómetros.